Pero como hago para que tu dediques un poco de tu tiempo y en el instante mas preciso poder echarte los perros A toda hora quisiera ser como el brujo que adivina todo para saber donde te encuentras y verte en cada recodo Yo no se si tu te has dado cuenta de un detalle que me la paso dando tumbos de aquí para allá a la espera de que llegues en la tarde o en la noche para saber si tu amor será mio saber si tu amor será mio ábreme la puerta de la esperanza para dedicarte esta canción de amor de amor y llevarte un ramo de flores para que abras tu corazón tu corazón tu corazón ábreme la puerta de la esperanza para dedicarte esta canción de amor de amor y llevarte un ramo de flores para que abras tu corazón tu corazón tu corazón hay una rosa en tu corazón necesitando de un jardinero para que pose las espinas y echarte algún día los perros una pregunta sin resolver el enigma de un vital papiro que guarda todos los secretos así eres cuando te miro mira que mis lágrimas no son de cocodrilo yo me la paso dando tumbos de aquí para allá a la espera de que llegues en la tarde o en la noche y gritar a cuatro voces que estoy vivo gracias al amor estoy vivo ábreme la puerta de la esperanza para dedicarte esta canción de amor de amor y llevarte un ramo de flores para que abras tu corazón tu corazón tu corazón ábreme la puerta ya sea por un instante para acariciar tu piel ábreme la puerta ábreme la puerta que llevo el cartero con una carta que dice te quiero ábreme la puerta ábreme la puerta tú eres el fantasma que me hace perder la calma ábreme la puerta 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 de la esperanza para dedicarte esta canción de amor de amor y llevarte un ramo de flores para que abras tu corazón tu corazón tu corazón ¡Suscríbete al canal!